Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números de tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Hoy, viernes 21 de abril, te recomendamos el 59, 10, 16, 89, 66. Recuerden que estos números son extraídos de la tabla numérica. Este sábado 22 de abril, le invitamos a ver nuestros números recomendados según el signo de tu horóscopo. No olvides compartir y darle me gusta.